¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paxi, yo soy Edith y nosotras somos Artemisas. El día de hoy vamos a hacer un reto porque es viernes de retos y si me ven como que se me corta la lengua es porque acabamos de grabar un video sobre comida, pero sobre bebidas. Exacto, sobre bebidas y pues no les negaré que andan un poquito abrias, andamos un poquito abrias. No, no mucho, lo necesario nada más. Y bueno, este día es viernes de retos y vamos a hacer el reto de las sopas instantáneas más picosas. ¿Según? ¿Más picosas? ¿Según? ¿Son las que nosotras supusimos que pican más? Este, bueno, estamos haciendo un vlog, está Edith conmigo, ella está grabando y vamos a comprar salsas para agregarle a nuestra sopa. Ahorita vamos a escoger las sopas, pero quisimos escoger primero la salsa para echarle un poquito más y hacerlo un poco más picante. Sí, exacto. ¿Y qué les parece si vamos a la sala de las sopas para escoger las sopas que hay más según picosas aquí en nuestra localidad? Pues vamos. Sí, bueno, íbamos a escoger las sopas porque según estas son las más picosas y vamos a escoger, es que tienen hasta un sonómetro de chile, de picante. Entonces, este es fuego, este es diablo y de este lado está dragón. Entonces nos vamos a llevar, ¿qué les parece si nos llevamos? ¿Cuál nos llevamos Edith? Según las más picosas, vamos a llevar fuego, fuego, ¿no? Tiene diablo y dragón, ¿no? Que es la más picosas, supuestamente. ¿Dónde hay otra? Intenso que te prende la diablo, ¿no? Sí. ¿Y de aquel lado hay otra? Llevamos una de bolsita, pero ahorita vamos para allá. Y ya está, ¿no? Estas tres, ¿no? Porque son las que dice que más picosas. Según. Esta es primero, la juego es primero, luego es la diablo y hasta último el dragón, ¿no? Sí, según. Y vamos a ver cuál es pica. ¿Cómo? ¿Cuándo? Este, no espérame, este es un tip bueno de la discapacidad, que esto es el carrito. Cuidado con el muchucho. Ah, perdón. ¿Lo atropellas? Sí, la azul, ¿sí pica? Sí, vamos a llevarnos una de estas. Sí, porque la de camarón, habanero y limón son como las clásicas, ¿no? Que todo el mundo come. Bueno, y sin hacer más larga y más la introducción, vamos a empezar. Bueno, y ya colocamos nuestras sopas. Nuestra agua. Ajá, nuestra agua para ponerla. Es chiste que ya están las sopas. Preparadas y ya listas. Ya están de esta manera. Listas para comer. ¿Sí? Sí. Vamos a empezar con supuestamente la que es menos picosa, que es la de chipotle, ¿no? Con chipotle. Vamos a probarla. No sé, les soy sincera, está como que no se ve tan. Y como buenos mexicanos tenemos nuestro bello y hermoso limón, porque sin limón nada es rico. Vamos a probar la primera. Es de chipotle. Es de chipotle y no se ve tan. No, no se ve buena, se ve como que muy dura. Sí, se ve muy dura. Y no creo que sepa mucho a chipotle. A ver, a ver, a ver, es que quiero ver si pica. Vamos a checar si pica, así como dicen que son. No, no pica. Pásame la habanera. Yo le voy a echar habanero. No pica y no sabe mucho a chipotle. No sabe, no tiene sabor. Sí, o sea, no sabe a chipotle, yo igual le voy a agregar un poquito de habanero. Dios. Un poquito. Unas gotitas, porque en sí no sabe a chipotle. ¿Y el habanero tampoco pica? Sí, sí pica. A mí no le pica, ahora le voy a echar más. Yo le eché más que tú. No, no pica, la primera no pica para nada. Ni tiene sabor, la verdad no me gustó. No, a mí tampoco me gustó. Esta sopa no sabe chida. Tenía estas expectativas porque me imaginé que iba a saber a chipotle. Sabe a chipotle, ¿qué le va a dar? El habanero tampoco pica, me sabe mucho a limón. A ajo. No, a ajo. No pica. Supuestamente la que pica es la de camarón, habanero y limón, que es esta. Vamos a probar esta que es de aquí, que la verdad tengo expectativas porque trae su bolsita de habanero. Vamos a ver qué tal está. No creo que pique. Y ahorita así de... No, ni yo. Si la salsa no nos picó y eso dice que es habanero, no pica. Yo definitivamente no le voy a echar limón, no me agrada en mi sopa con limón. No me gusta. ¿No? ¿En serio? Yo no la voy a probar con habanero, primero la voy a probar así y ahorita la probamos con habanero. Pero sin limón no. Esta es la de habanero con qué? Habanero... Camarón, habanero y limón. Es la como que es una clásica. Ah, pero ¿saben qué se me estaba olvidando? El sobrecito de salsa. El sobrecito de salsa de habanero. Bueno, pruébalo así. Y ahorita le echamos el sobrecito, va. Con habanero, ¿qué sabe? Está mal y cabrón. Está igual que mi salsa. No pica. A ver pica un poquito más que la salsa. Pica más que esta. Sí, metí más picosa y habanero. Esta pica más que esa. Pero así que pica así extremamente... No, qué picor, qué picor. Así, quiero agua. No, no pica mucho. Está buena. Bueno, es que... Pues no me sabe ni a camarón. No me sabe. Lo único que le da el sabor es el... Es picante. Porque ellas comen muy lento. Sí. Sí, no me gustó tanto. Me gustó la salsa. Pica más que en esta salsa. Pero le agregué habanero a la de chipotle y me picó mal la de habanero con chipotle. Yo ya me dolería. O sea, no me pica así. Ay, pico mucho. Pero ya conforme las vas probando siento que van picando más. Bueno y pasemos a la que sigue. Vamos dos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál sigue? La diablo, ¿verdad? Vente, mire. No, sigue la fuego. Vamos a probar esta que es la fuego. Que es sabor camarón, chile y limón. Creo que va a picar menos que el habanero porque pues... Mira. Estás bien enchilada. No, no tengo así el picor así. Pero descuera la nariz. Pero es por lo caliente. Y yo cuando estoy bien enchilada es cuando empiece a escurrir la nariz. Siento más tiza que la maruchana. Como que más dura. La maruchana está más... Más suave. Más suave. Ah, me estoy peleando con la sopa y no lo ven ustedes. Me entró chile en la nariz. No respire. Bueno, y esta es la que sigue. Es la de fuego. Como ya les mencioné y la vamos a probar. No creo que sepa. ¿Cuál te gustó más hasta el momento? Ni una. No me ha gustado ni una. Vamos a probarla a la de tres, ¿eh? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Esta. Está más suave, tiene más sabor. Me gustaba esta. Tiene más sazón, tiene más sabor. Más condimentos. Más condimentos. A mí me creen que está más sabrosa esta. Sí, está más sabrosa la tercera, ¿verdad? Esta no le hace falta ni limón, ni chile, ni nada. No, esta buena. No, yo creo que hasta el momento no pica. Porque no pica. Pero tiene mejor sabor. Pero tiene mejor sabor hasta el momento. Está más suavecita. Yo creo que el piquín es el que como que da tantito picor. Es que 10 está como del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿en qué 10 está el picor de chile donde 10 es el máximo? ¿10 es el máximo? Yo como el 7. No, yo. Rango donde el 10 es, ya no lo aguanto. 10, ya no, no, 9. No. 6, 5. Así como mucho picante. Mi gastritis lo avala. Mi gastritis me ha... Bueno, este no sabemos hasta qué momento se detuvo porque no nos dimos cuenta, pero dejó de grabar, ¿verdad? Pero ya habíamos probado esta. La a fuego, creo que es la que más nos ha gustado hasta el momento. Qué sabor camarón, chile y limón. Estaba muy rica. Y qué les parece si pasamos a la otra, que es la Diablo, que es esta de aquí. Vamos a ver si pica. ¿Crees que pique? No, no, pues yo no creo que piquen esas sopas, no pican. Ay, ya se había probado. O sea, no, por lo general las sopas que he probado yo, que son de otra marca, no pican. No, como que la más picosa que tenemos, bueno, en nuestra localidad es la de habanero, ¿no? No, incluso no la comemos así, le agregamos salsa para que nos pique, porque no pican. Ay, pero esta me gustó, ¡tiene elotes! Tiene elotes, vean cómo tiene elotes. Ay, no se ve, tiene elotes. Nada más he probado la de elotes, la de pollo. Sí. La de pollo es la que tiene elotes. Ay, se ve tan rico. Ya eso lo voy a hacer, la voy a meñear. Ay, pues ahorita. Creo que esta más es de pollo, ¿de qué es? Camarón. De camarón, ¿verdad? Ajá. Déjale, pongo taldito, paldito. Esto está como... Una... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú cuentas. Una, dos, tres. Tiene sabor, no pica. Yo creo que no me picó más que la otra. No pica nada. Pero incluso esa también está más suave que las anteriores. Sí, esta está más suave. Voy a agregar. Ah, manero. Ahora sí me picó. Le eché más salsa. Pero está muy rico. Creo que esto va a ser un fail total, no pico ninguna. Yo creo que me quedó esta por los zelotitos. De esta sincera. Esa es la otra, la anterior están ricas. Ajá. Me gusta esta salsa porque pica. Lo que no me gusta es que... Sabe ácida. Como que sabe a ajo. Por eso no he hecho limón, porque está ácido. Y pica, sí pica, no mucho, pero poquito. No me gusta porque está ácida. Ahora vamos a probar supuestamente la dragón, que es esta de aquí. Está miren la dragón, vamos a comer dragón, que supuestamente es de salsa sabor negra. Es de sabor, salsa negra y limón. Chequen esto, esa trae trocitos de carne. Esa trae trocitos de carne. A ver. Que no sabe a carne. Y es olla. Es olla. Me picó. ¿Qué? Esa sí me picó. Yo creo que todo el picó. ¡Ah, sí me picó! Y bueno, así es como se ve. Uno, dos, tres. No pica. Yo no sé si me quemo más el picor de la salsa o lo que está caliente. Está caliente, porque sí está caliente, pero no pica. Está caliente. Tiene sabor también a esta. Voy a echar a habanero. Sí, o sea, también tiene sabor, pero no sabe a salsa, sabe como que a otra cosa, ¿verdad? No sé. Sabe más a limón. No pica, no sabe a... No tiene más limón que el chile. Aquí nuestros críticos dicen que tiene más sabor a limón que al chile. No sé cómo lo ves tú, Eddy. No me supo a limón, ni a chile. No puedo decir que incluso la valentina negra pica más que esta. Así. Pero depende porque he comprado y no todas pican, no todas las valentina negra pican. Yo la valentina negra, la valentina amarilla me quedo con la amarilla porque la negra se me pica. Última. Vamos a ver si ya está en bolsita y esta sí tenía dos sobrecitos, miren. Tenía estas dos sobrecitos. ¿Es esta? Ajá. Es la última, la dejamos hasta el último porque... Es la última que preparamos en lo que se cocía. Sí. Y creemos y pensamos que esta es la más picosa, ¿verdad? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, fail total con la cifra de maldición. Pura decepción. Bueno, por algo no son mexicanas. No son más mexicanas. No son... Dicen hechas en México pero no sé qué tan mexicanas sean. Yo soy ligera. Y vamos a probar la última. Ay, se ve rica porque tiene muchas cositas. Ahí está. Ahí está, vamos a probar. Estoy emocionada. Tengo muchas expectativas en esta, ¿eh? Muchas expectativas. ¿Sabrá o no sabrá rico? ¿Sabrá o no sabrá rico? A ver. ¿Hagadre? Espérame, espérame. Huele a camarón. Tiene mucho dolor a camarón. ¿Sabrá a camarón? Vamos a ver. Una. Tú me dices. No, está muy caliente. Una. Dos. Tres. Sí. Está rica. A mí sí me gustó. Tiene mucha sabor a camarón. ¿Pica? No, no pica. ¿No pica nada? Es camarón. En verdad ese chile que veíamos así infinito no pica. No, pero sí sabe mucho camarón. ¿Está cocida? Sí, está cocida. Sí, está cocida. Está un poquito más... Durita. Pero no está como la primera que da de chipotle. Sí, la de chipotle de plano. En verdad no me gustó la de chipotle. Mucho condimento. Sí, o sea, tiene mucho condimento pero no sabe así... Déjenle pongo el... Sabe rica. A mí sí me gustó. O sea, no sabe mal porque no sabe mal, pero... Tenía más altas expectativas de esto, ¿sabe? Como que... Está buena. A mí sí me gustó. Es más sin picante, ahorita voy a echarme picante. Me gustó, me gustó. A mí me gustó mucho el sabor. La textura está como algo... Chiclosa. Chiclosa. No sé si nos pasamos de cocida. Nos pasamos de cocida. Porque sabe... Yo agregándole así muy acá yo. Sí, sabe como chicloso. Pero creo que nos pasamos de cocida. Y eso que no la dejamos coser tanto, ¿verdad? No este. No. Pero sí, creo que nos pasamos de... Quiero más limpio. Nos pasamos con la cocción. No, sí, la textura es la que no. El sabor sí. Así con... Con hierbitas y todo eso. Pero... Pero no. La textura no. Está chiclosita. De picor del 1 al 10, ¿cuánto le das? Cero. El cero que no existe. No, es que no pica. Bueno, a mí no me picó. Me vico porque le eché habanera ahorita. Pero... Apenas estuvo buena. Pero así que me picara así sin... Picante, ¿no? Bueno y estas fueron las últimas dos que probamos, bueno y la de bolsita azul pero no encuentro la bolsita hasta allá y no la alcanzo, creo que nos gustó más la Diablo, esta no, esta casi no nos gustó la dragón y esta como que tenía una textura extraña, chiclosa, tenía como una textura chiclosa y no nos gustó, pero no picaba, esta tampoco picaba y lo que tenía carne creemos que era carne, era soya y sabía feo y nosotros creemos que nos gustó la Diablo y creo que eso sería todo, creo que esto fue un fail porque ninguna picó verdad? No, ninguna picó, ni nuestra salsa de avenero picó, de hecho, pero de todos modos vamos a subir el video porque ya lo grabamos y pues voy a dejar que Di se despida, muy bueno esto fue todo, si les gustó el video no olviden suscribirse, compartirlo y darle like y seguirnos sobre todo en nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter y pues nos vemos en el próximo video, adiós, adiós.